Varios acumulados de lluvias se han registrado en las últimas horas, principalmente en el departamento de Retaluleu, según el Incibume. Debido al paso de la onda del este número 2 de la temporada, se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre las regiones del sur al centro del país, franja transversal del norte, sur de Petén y Caribe. La inestabilidad atmosférica puede provocar tormentas locales severas, como abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, informaron las autoridades. En el monitoreo de la temporada ciclónica, podemos observar que no esperamos formación ciclónica en las próximas 48 horas. En el mapa de superficie, observamos que está haciendo el paso de la onda del este número 2 sobre el territorio guatemalteco, el cual provocará lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Como lo muestra en el mapa de pronóstico de acumulados de lluvia, se esperan lluvias sobre las regiones del sur al centro del país, así como en las regiones de Oriente y Sur de Petén. Ante las lluvias previstas, autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias, especialmente en los sectores más vulnerables del país. También sugieren estar en alerta ante cualquier eventualidad que se pueda registrar.